Ya me voy ¿Dónde me están esperando? Ya me voy ¿Dónde me están suspirando? Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Ya me estaré esperando Llevaré También una canción Tocó de llave a mi corazón Llevaré También una canción Tocó de llave a mi corazón Ya me voy ¿Dónde me están esperando? ¿Dónde me están esperando? Llevaré 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 Un ramo de lindas flores Tocó de llave a mi corazón Llevaré Llevaré También una canción Tocó de llave a mi corazón Llevaré 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 Llevaré